Muy buenas madristas, ¿qué tal estáis? Bienvenidos un día más a Fanáticos Real Madrid, bienvenidos a un nuevo vídeo en el que vamos a seguir desmontando y poniendo la carita colorada a todos estos zoquetes antimadridistas que tenemos en los medios de comunicación, también en las redes sociales y también retratando, por qué no decirlo, a esas aficiones de España que son unas auténticas paletas en su mayoría, en su amplia mayoría, como vais a ver al final del vídeo. Como ya sabéis, pues la semana viene bastante calentita con todo lo que estuvo pasando en el anterior partido en Mestalla, el pasado domingo, entre el Valencia y el Real Madrid, con esos cánticos racistas de una buena parte de la afición del Valencia, porque a mí no me van a engañar y no me van a colar el discurso de que fueron 3 o 4 y que no hay un problema de racismo en la afición del Valencia, cuando hay vídeos que así lo demuestran, que son grupos bastante grandes, no la mayoría, pero, oye, una buena parte sí. Pues bien, después de aquel partido frente al Valencia, recordaréis que, pues bueno, hubo un portavoz del PSOE en la Comunidad de Valencia, Borja San Juan, que tuvo una enganchada bastante, bastante graciosa con Ferreras. Digo graciosa porque Ferreras le destrozó, ¿no? Vamos a escucharla y vamos a ver un fragmento. ¿Qué me habla del relato de Madrid? ¿Le insultaron ayer de manera xenófoba y racista, sí o no, portavoz? ¿Sí o no le insultaron de manera racista? Hubieron unos energúmenos que no representan a Mestalla, que insultaron de manera racista a un jugador de Real Madrid, en este caso a Vinicius. Y yo no quiero que vuelvan a entrar a Mestalla en ningún otro campo, pero tampoco me gustaría que la imagen que se trasladara de este campo, de Mestalla, sea que es un estudio racista, porque es absolutamente falso. La inmensa mayoría de las personas que estaban ayer en Mestalla no insultaron de manera racista a Vinicius ni a ningún otro jugador. Lo que hicieron fue animar a su equipo y este... Portavoz, ¿usted estaba en Mestalla? ¿Usted estaba en Mestalla? No, yo no estaba en Mestalla, estaba siguiendo el partido desde mi casa. Y le pareció razonable. ¿Usted sabe que cuando usted dice no es lo que ocurre con Vinicius, ¿qué quiere decir? Que es que no lo entiendo. Pues quiero decir exactamente lo mismo que ha dicho Chimo Puig, por ejemplo, como presidente de la Generalitat. Que lo que hay que hacer en un campo de fútbol es evidentemente que no haya ningún tipo de racista y también todos tenemos que demostrar un respeto. Los aficionados y también los jugadores, que son ejemplo para muchísima gente. Y yo creo que se tiene que también exigir un respeto a muchos jugadores, entre ellos también a los que visten la camiseta del Real Madrid, que tienen que ser tan respetuosos como cualquier otro. ¿Qué faltó el respeto ayer, Vinicius? Lo digo porque empezaron a insultar... No, no, pero señor San Juan Roca, me empezaron a insultar cuando todavía estaba en el autobús. No se había calzado las botas y le estaban llamando negro de mierda y puto mono negro de mierda. Quiero decir, ¿dónde faltó el respeto? Esos recibimientos, tristemente, los hemos visto en muchos estadios a muchos jugadores, también al propio Vinicius. Si yo, por ejemplo, habría sido partidario, si el árbitro hubiera decidido parar el partido porque había un insulto racista hasta que se hubiera echado a esa persona, yo lo habría defendido y lo habría aplaudido. Pero evidentemente, yo creo que ayer, y cualquier persona lo vio, Vinicius no le tuvo respeto a la afición del Valencia, le faltó el respeto de una forma yo creo que muy grave, pero independientemente, no hay que mezclar una cosa con la otra. Pero señor San Juan Roca, a usted le parece muy grave, le pregunto, ¿le parece muy grave que Vinicius diga a segunda, después de haber escuchado negro de mierda, puto mono, muérete? Y lo que le parece grave a usted es que él reaccionó diciendo a segunda. ¿Eso es lo que le parece a usted grave? No, yo creo, no, no tergiversemos. No, yo no tergiverso nada, el que está manipulando es usted cuando dice aquí que eso no es lo que ocurre con Vinicius, y usted ayer en la televisión debió escuchar lo que debió escuchar, y no fueron cuatro, ni cuarenta, fueron más, y usted lo sabe. Ni fue, ni fue. Bueno, vaya repasito que le pegó ahí el bueno de Ferreras, pero claro, es que el Borja San Juan este debe tener muy, muy poquitas luces, y evidentemente ayer, tras ese partido frente al Real Madrid y el Rayo Vallecano, pues había mucha gente tratando de buscar cualquier mínimo resquicio para atacar al Real Madrid, ¿no? Y, pues evidentemente en el Bernabéu se produjeron unos cánticos que decían vallecanos, yonkis y gitanos. Lo que la gente no sabía es que esos cánticos venían del sector de la afición visitante del Rayo Vallecano, que acostumbra a cantar ese tipo de canciones en sus desplazamientos. Pues bien, Borja San Juan, como quería ahí resarcirse del ridículo que tuvo con Ferreras, publicó este tuit. La credibilidad de las sanciones ejemplarizantes se consigue cuando sirven de ejemplo para otros estadios y situaciones, como en Mestalla y en el Bernabéu también serán una minoría. Estamos expectantes, ¿no? Pues bueno, finalmente se terminó aclarando, se terminó aclarando que esto había venido de la afición del Rayo Vallecano, le estaba cayendo tal al bueno de Borja San Juan por el ridículo que estaba haciendo, merecida a la que le estaba cayendo, que lejos de rectificar y pedir perdón, que oye, hay que entender que la gente se puede equivocar y hay que aceptar las disculpas si uno entiende que son sinceras, pues lejos de pedir perdón y rectificar, pues bueno, aquí tenéis, ha huido como cual ratilla cobarde y se ha cerrado su cuenta de Twitter. Pero evidentemente, pues Ferreras, después del enganchón que tuvieron, no le iba a dejar pasar porque, joder, se la había dejado votando, ¿eh? Y vamos a ver también a Ferreras ajusticiando ya la carrera política de Borja San Juan. Es verdad que anoche en el Bernabéu se escucharon también gritos de vallecanos, yonkis y gitanos, es cierto. Se escuchó así en la grada. Claro, y en Valencia, por ejemplo, algunos de los que anteponen los principios de pillar votos a los principios éticos ya han salido. El portavoz del PSOE en el ayuntamiento de Valencia, Bea Zamorano, que pide explicaciones por estos gritos. Sí, Borja San Juan Roca en redes sociales una vez más ha puesto este mensaje después de ver, bueno, pues esas imágenes que acabamos de poner, la credibilidad de las sanciones ejemplarizantes, decía, se consigue cuando sirven de ejemplo para otros estadios y situaciones, como en Mestalla, en el Bernabéu, en alusión a esas imágenes también serán una minoría. Pero estamos expectantes, ponía. Bueno, ahí tenéis, pues bueno, como le habían pegado el repasito, luego Ferreras pues explica lo mismo que os he dicho yo, ¿no? Que esos cánticos son habituales en la afición del Rayo Vallecano, en los desplazamientos. Pero no os penséis que Borja San Juan fue el único que entró ayer como un torito ahí embravecido al capote, ¿no? Cuando lo vio así ondearse, ¿por qué? Por supuesto, ¿quién no iba a entrar sino que el periódico antimadridista, por antonomasia, en Valencia, ¿no? Aquí tenemos la cuenta de Miguel Serrano que les cazó, les cazó. Luego es verdad que este tuit lo borraron, pero la cosa no acaba ahí, ¿no? Porque dices, tres días después de lo sucedido en el campo del Valencia, un sector del Estadio Madridista cargó contra la afición del Rayo, ¿no? Y nos ponen aquí la pancarta de los dos equipos unidos ahí contra el racismo y demás, pues para tratar de ser todavía más... para el clickbait fácil, ¿no? Me imagino. Pues bien, es verdad que ese tuit lo han borrado, ¿no? Pero como yo creo que en Superdeporte deben considerar que sus lectores no son demasiado inteligentes y que les da igual que les mientan a la cara, ¿qué han hecho? Pues siguen manteniendo, como estáis viendo a esta hora de la tarde, ahí cuando son las tres y media, siguen manteniendo, las tres y media del 25 de mayo, siguen manteniendo la noticia colgada. Siguen manteniendo la noticia colgada, tal cual, con los cánticos, aludiendo a la afición del Real Madrid y pues bueno, ahí han dejado colgada esa noticia, ¿no? No os penséis tampoco que Superdeporte y Borja San Juan son los únicos, ¿no? Que hacen este tipo de cosas, porque recordaréis que el otro día después del partido, pues Pedro Morata, aquí lo tenemos, Pedro Morata, este impresentable que tenéis aquí, dijo estas palabras sobre Vinicius Junior. Vamos a escucharlo. Sí, yo estoy con Javi Lázaro, el público lo que ha gritado es tonto y el árbitro si ha activado el protocolo antirracista es porque el jugador le ha dicho que en la grada había un espectador que estaba señalando él directamente con su mano, con el dedo, que le había, entiendo que le había dicho un insulto racista, no sé cuál, y por eso el árbitro, digamos, ha ido a activar ese protocolo. Pero Felipe, tres reflexiones muy rápidas. Primera, antes de Vinicius en la Liga Española no había estos líos de racismo. Antes de Vinicius no los había. Digo de la magnitud que los hay ahora. Segundo, el origen para mí es Vinicius, su comportamiento, y tiene que hacérselo ver, él y el Real Madrid. Y tercer detalle, para que a Vinicius no le puedan decir nunca nada, Felipe, lo mejor es que él dé ejemplo, y entonces se quedará retratado todo el mundo. Él tiene que dar un ejemplo y un comportamiento impecable, y a partir de ahí que no se genere ninguna duda con él, quedará retratado todo el mundo. Y si hay una grada en Mestalla o en el Bellamarín que le gritan un insulto racista, hay que cerrarla. Y si se puede identificar al que Vinicius ha identificado con la mano, expulsarlos a... Bueno, ahí tenéis a Pedro Morata, ¿no? El día después del partido... No, bueno, esa fue la misma noche, después del partido frente al Valencia, pues bueno, diciendo eso, que la culpa era de Vinicius. Pues bien, Pedro Morata era otro que estaba ahí con ganas de hacer el más absoluto de los ridículos ayer. Y lo mismo, este no se ha atrevido... Bueno, este no se ha atrevido, no, este sigue presumiendo de ser un sinvergüenza y un cara dura, y sigue manteniendo ahí ese tuit. Justicia poética, guantazo de realidad en el Bernabéu. Esperamos al mal llamado comité de competición, realmente comité de discriminación deportiva de la Federación Española de Fútbol, formado por estas personas. A ver si sancionaban al Real Madrid, ¿no? Pues bueno, aún sabiendo o aún a sabiendas de que es un bulo, ahí tenéis al tío que sigue sin pedir perdón por sus lamentables declaraciones del otro día después del partido, y por supuesto sigue sin pedir perdón y sin retirar el tuit mintiendo y acusando a la afición del Real Madrid. Todo esto que ha venido ocurriendo con Vinicius, con la retirada de su tarjeta roja, que ya sabéis que lo que opino yo era tarjeta roja de Vinicius Junior, ¿no? Que si realmente el Real Madrid manejase los hilos de todo esto y demás, pues no tendría pleitos abiertos contra la Liga, tampoco estaría acusando a la Federación de tener un sistema arbitral corrupto, y evidentemente el Real Madrid no montaría ningún pollo para quitarle la tarjeta roja a Vinicius Junior cuando restan tres partidos de temporada en los que el Real Madrid no se juega absolutamente nada. Eso parece ser que hay muchas aficiones en España, que, pues bueno, que les puede el antimadridismo, les puede el odio, son aficiones, y me vais a perdonar porque seguramente queda gente normal, pero hay gente bastante paleta entre ellas, y, pues bueno, la afición del Sevilla, en vista a la visita que va a hacer el Real Madrid el próximo fin de semana, pues bueno, planearon dejar las gradas vacías, ahora una apañolada en contra de la mafia de Florentino Pérez. Estos son de los que se han tragado, que Florentino Pérez ha despedido a los árbitros del VAR cuando es algo que ya se sabía desde hace un mes, y al parecer es una decisión que ya estaba tomada también desde diciembre del año pasado, pues bueno, parece ser que aquí le echan la culpa al Real Madrid de todos los problemas que hay en España, y me habría gustado ver, pues eso, protestas tan enérgicas cuando les visitó el FC Barcelona con el escándalo, el mayor escándalo en la historia del deporte, iba a decir en España, pero no iba a decir en el mundo, porque que un club haya estado pagando durante prácticamente dos décadas que conozcamos al vicepresidente del Comité Técnico de los Árbitros, es un escándalo mayúsculo, recordemos que lo hacían en busca de obtener neutralidad arbitral, pues bueno, no les vi tan enfadados a los sevillistas con ese caso, lo único que hicieron, pues bueno, cantar corrupción en la federación y copiarnos la idea de los billetes que ya habíamos aplicado en el Santiago Bernabéu. Así que nada chicos, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado, si ha sido así ya sabéis, dejadme un buen me gusta, os dejo más vídeos por aquí enlazados para que sigáis disfrutando de la actualidad del Real Madrid y de las obras del Santiago Bernabéu. Nos vemos muy pronto, un saludo y a la Madrid, hasta la próxima.